Buenas, la cámara está un poco sucia, pues nada, aquí con el compañero Salva nos hemos juntado para hacer un pequeño entreno por aquí por el Monsen, a ver cómo sale, hemos esperado hasta 9 y 12 o algo así, 12 y 13 minutos por si venía alguien, nadie había dicho que venía, así que más aparte de él, así que esperaba un poquito por si llegaba alguien, pero no se ha atrevido, no ha habido valor, así que nada, vamos a la pista por donde empezaremos ya a correr y ya está, bueno pues aquí estamos, vamos hacia el Col de ese Figueras, y bueno empezaremos aquí por un, aquí dejamos lo que es un poco el sendero más normal, más amplio, Camillo, es por aquí, es que hay que subir ahí, sí, y ya está, va para arriba, y aquí empieza ya el camino bonito, el camino ya divertido, que ya es más técnico, más chulo, vale, es aquí, tía de Hualva, Sentefe, aquí empieza la zona más técnica, bueno pues aquí vamos, subiendillo, zona técnica, a ver si se ve, voy a enfocar un poco para acá, así, solo es para arriba, solo es para arriba, bueno, pues aquí seguimos, bueno, ya llevamos un ratillo, dando la cañeta, bueno, llegamos al turó de Morou, vale, hola, aquí estamos el peñasco, este, hola, 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 qué tal, vamos a grabar la vista, chula, eh, cuando hace aire, cuando hace aire, aquí dice, cuidado, eh, si, buena vista, eh, si, 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 está, está potente, se puede subir también a ese por ahí detrás, se puede escalar arriba, hay como un libro arriba para firmar, sí, con un buzón, pero yo no subo ya, no puedo subir, pero hay manera por un poco ahí detrás, estamos arriba en el buzón, pero aquí ya hay que andar con una vista, eh, este está más comprido, ah, por ahí, ah, pues a lo mejor, no sé, ¿qué mováis, por si caigo? ¿qué ha ido? ¿qué está hablando? No, no hace aire, lo bueno es que no hace aire, más o menos, ni mucha vida. Uy, que corre aire ahora. Me siento, me siento, me siento... No voy a más a tontear, bueno, pues chulo, eh, chulo. No voy a mirar, oye, pues el cruzón lo único que hay son alambres. 1974, 2001, ah, pues a lo mejor un pesebre, puede ser un pesebre, yo que sé, se ve como unos alambres ahí dentro. No vamos a tontear, yo no me acerco más, yo estoy bien aquí. Dejate que ya hay. Pues ya está, ahora la bajada, vamos a guardar la cámara para bajar con las manos libres. Si yo me pongo también las rayas radio, eh. Sí, sí, sí. Fuera. Pues duró, demoró, eh, esto está a... vamos a ver, llevamos 11 kilómetros y medio, está a... a ver la altura, ¿no? Aquí marca... aquí marca 1.288. A mí 1.300. 1.300. 1.300. Vale, 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 vale. Vale, vale... Vale, vale, vale. Vale, vale, vale... Vale, vale... Curioso, él marca que hay 1.300, que estamos a 1.300 de altura y hemos subido 1.500 píceps. No es yo, Marco, que estoy a 1.288 más bajo, pero hemos subido a 1.300. ¿Cómo se come? No sé, bueno. Y allí debe estar el lago, ¿no? Por eso se ve ahí los pinos, eso. No, yo diría que el lago está para allá. ¿Ah, sí? Yo diría, no me... Yo diría que está para allá el embals. Uy, ahora ya estoy... Ah, no, no, espérate, espérate, no, no, que ahora estamos... El embalse estaría como ahí detrás, creo yo. Bueno, claro, vale, allí... Sí, por ahí más o menos. Calculo por ahí, porque allí está Turó y aquellas agudas... Veamos, agudas allí y Turó allí. Está la caseta y lo donde se ven las nubes. Y yo creo que sí, que el embalse más o menos está un poco por ahí detrás. Yo creo que sí. Este es el empedrat de Morou, teóricamente, es esto. La losa esta. Estoy aquí, cariño. ¿Qué pasa? Aquí se perdía, ¿no? Sí, está abajo. Ya está, ya está, esta. Ya está, entre tanta montaña, ya es. No. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.